Se ha reportado una invasión de zancudos en algunos barrios de Buenaventura, incluso ya se ha conocido de dos casos de dengue tradicional. Henry Dávila. Pues al borde de la locura se encuentran gran parte de los moradores, especialmente de la zona insular. Ellos aseguran que los zancudos prácticamente los están sacando de las viviendas y todo está al desespero de ellos. Que dice la Oficina de Salud Municipal, la Alcaldía, ¿cómo erradicar a los mosquitos? En trabajo conjunto en el mes de marzo se anunció y ya se confirmó que se iniciará el plan de fumigación. De ahí se empezará un ciclo que va a recorrer primero la zona insular, luego la continental. A la par también se iniciará en la zona rural terrestre, marítima y turística. El desespero es enorme entre los moradores. La proliferación de zancudos los mantiene en una situación incómoda que prácticamente en el día los hace salir de sus viviendas y en la noche a desvelarse. Pues los molestos insectos no permiten conciliar el sueño. De noche uno no puede dormir ahí porque se tiene que estar con un pli echándole hijos con un trapito en la casa. Mejor dicho, no se puede soportar la zancudiza. Acá uno no puede dormir sin toldillo, ni porque tenga toldillo se le meten adentro del toldillo. De día uno se sienta y eso uno no soporta. Vea, eso uno tiene que estar con un trapo sacudiéndose para poder ver televisión. En realidad uno teme una enfermedad con los niños, por ejemplo. Uy, esto acá es un caos. Mucho zancudo, eso uno no se puede ni sentar en los andenes porque eso es una, hasta para dormir uno pasa a trabajo. Bueno, la gran cantidad de lotes baldíos en los barrios hace que fácilmente se conviertan en reservorios para la cría y reproducción del vector. La Secretaría de Salud ha confirmado que en lo corrido del año se han reportado dos casos de dengue clásico, situación que elevó los monitoreos epidemiológicos para evitar su aumento. Con la Unidad Ejecutora de Sanamiento se están realizando todas las medidas que se deben hacer concernientes a las alertas epidemiológicas que tienen que ver con dengue. El funcionario dio a conocer algunas recomendaciones que de aplicarse se puede minimizar el aumento del vector en los hogares. Primero desde el punto de vista de atención y de salud de los pacientes, pacientes con fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, lo importante sin llegar a colapsar los servicios es consultar para tener un diagnóstico temprano y oportuno que es muy importante. Y desde el punto de vista de salud pública también es interesante que ustedes conozcan que los depósitos de agua, los charcos, las llantas, los floreros que están haciendo el recambio de estas aguas, las piscinas, los tanques de agua, tenerlos con cloro. Los sectores con un mayor aumento de zancudos son las zonas de Baja Mar del barrio Viento Libre, el Jorge Pascual de Andagoya más conocido como Palo Seco. Y la unidad ejecutora de saneamiento en Buenaventura ha manifestado que en marzo se van a reactivar las jornadas de fumigación. Se recomienda a la comunidad que al paso del carro la fumigación hagan las puertas y ventanas y soporten un poco el olor. La coordinadora de la unidad ejecutora de saneamiento Hueso en Buenaventura confirmó que el ciclo de fumigación para el control de vectores dará inicio el próximo 4 de marzo. Lo haríamos con dos vehículos, con dos máquinas Masiprol. Este ciclo está compuesto de un primer día, posteriormente al día cuarto y posteriormente al día séptimo. Recalcó la importancia de que la población a la hora del paso del vehículo fumigador no cierre puertas y ventanas, pues no se tendrá el efecto que se quiere sobre el zancudo. Permitan que el carro entre a esos sitios, que abran las ventanas, las puertas y que también tengan mucha precaución con los niños, que los niños no se cuelguen de la camioneta porque es una camioneta de estacas y eso a veces también imposibilita la actividad de nuestros funcionarios. Por petición de las juntas de acción comunal, este año se han fumigado sectores como Santa Cruz, Pascual de Andagoya, Opaloseco y Juan 23. En el inicio del calendario escolar se cumplió con la fumigación de las 30 instituciones educativas oficiales y en la parte sanitaria se atendió la cárcel. En este nuevo cronograma de fumigación se espera que el sector insular sea cubierto en su totalidad en 15 días, todo dependiendo del estado del clima para continuar con la zona continental. La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN ofrece a la comunidad buonavirense matrículas con cero pesos de cuota inicial, paga solo el valor de la póliza de seguro y el servicio médico, programas académicos modalidad a distancia, administración turística y hotelera, administración de empresas, administración pública, gestión social y salud comunitaria, contaduría pública, informes llamando al teléfono fijo 24-21-069. Tu momento es ahora, vive la CUN, vive la U. La CUN, vive la CUN.